Podría volver En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Aunque hoy me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Podrás pensar que me dolió, que me dejaras y es muy cierto Y como tú comprenderás todo ese tiempo Sufrí bastante, que juré, nunca volveré Aunque hoy me digas que sí Tu vida es triste Eso le dije haber pensado antes de irte Te juro que por ti ya nada puedo hacer Aunque hoy me digas que me quieres y me quieres Aunque hoy me pidas que regrese y que regrese Jure que nunca volveré Y no volveré Gracias por ver el video